Vamos Jaime López, Mario Busqué mis sueños, un lugar, vi cómo hallar el amor Busqué en tus ojos el amor, tú me das una sonrisa Ahora que ya me besas, se acabaron mis sueños Y ahora que ya me besas, no quisiera perderte Prenda mía, solo serás de mí Prenda mía, siempre seré de ti Para ti, María Topa Con cariño, JTL, Noemi, S, R, M, O, S ¡Vamos! Busqué mis sueños, un lugar, vi cómo hallar el amor Busqué en tus ojos el amor, tú me das una sonrisa Ahora que ya me besas, se acabaron mis sueños Ahora que ya me besas, no quisiera perderte Prenda mía, solo serás de mí Prenda mía, siempre seré de ti Prenda mía, siempre seré de ti Prenda mía, siempre seré de ti Prenda mía, siempre seré de ti